Al parecer por robarlo, fue asesinado un conductor en la doble calzada Buga Tuluá. En el corregimiento de Todos los Santos, fue asesinada una persona. Este es el primer homicidio en zona rural de San Pedro. La diana advierte sobre correos falsos que buscan hurtar datos personales y financieros de contribuyentes. Y en deportes, arrancaron los trabajos en la disciplina de natación de cara a los juegos departamentales en Buenaventura. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Las autoridades en Buga asumieron las indagaciones que les permita establecer el paradero del presunto o presuntos responsables del crimen de un hombre registrado en zona rural de San Pedro. El hecho se presentó en hora de la madrugada de este jueves, donde desconocidos asesinaron a un hombre en el corregimiento de Todos los Santos. Jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del Valle. Se trata de José Gregorio Ibarra, de 42 años. Este es el primer homicidio que se registra en esta población del centro del Valle. Y en el que la policía del primer distrito, con sede en Buga, asumió las investigaciones para esclarecerlo. En la mañana de este jueves, fue asesinado el conductor de un tractocamión en la doble calzada Buga Tuluá. Autoridades están tras las pistas de los responsables del crimen. Una persona fue asesinada en medio de lo que sería un aparente atraco hecho registrado en la doble calzada Buga Tuluá. Según el reporte de las autoridades, el atentado se presentó a la altura de la estación de servicio del corregimiento de Presidente. El hombre, identificado como Pedro Miguel Morales Vargas, quien presenta una herida ocasionada con arma de fuego a la altura del cuello, fue llevado al hospital San José, donde murió minutos más tarde. Tras el atentado y según la policía, la víctima, quien conducía el pesado vehículo, chocó de manera violenta con un furgón invadiendo el carril contrario de la vía. Para esclarecer este hecho de sangre, las autoridades en la ciudad, señora, asumieron las respectivas investigaciones. Las autoridades policiales adelantarán los controles para evitar la venta y alquiler de las armas traumáticas, neumáticas y de fogueo. Estas están siendo utilizadas para la Comisión de Diversos Delitos. Tenemos este año, también es prioridad para nosotros ejercer control en el tema relacionado con armas neumáticas, traumáticas y de fogueo, las cuales están siendo utilizadas para la Comisión de Delitos. En algunos casos, en otros municipios del Valle, adecuadas para que estas armas de fogueo se conviertan en un momento dado en un arma de fuego. Estos controles se desarrollarán en los lugares donde se comercializan estos armamentos. Estos controles se van a efectuar por parte de las unidades de la Sijín. Vamos a llegar hasta estos establecimientos donde se están vendiendo estas armas. La idea es hacerle un control efectivo a quién se las están vendiendo, para qué están siendo utilizadas estas armas. Y fuera de eso, si estas armas son ubicadas en la calle o a motociclistas o la mala utilización de estas armas, serán incautadas por la Policía Nacional, aplicando también el Código Nacional de Policía que establece la incautación y la destrucción de este elemento. Entonces, estas actividades también se van a fortalecer. No vamos a permitir que estos elementos sean utilizados también para la Comisión de Delitos acá en el municipio de Tuluá. Con estas armas traumáticas, neumáticas y de foqueo, se han cometido de lutos principalmente el hurto. El comandante del segundo distrito de Policía entregó un balance de los operativos adelantados por esta institución en lo que va corrido del presente año en la Villa de Céspedes. Las unidades del distrito de Policía y la estación de Tuluá han venido haciendo una buena actividad en la actividad de prevención. En este momento tenemos seis capturados por todos los delitos. Tenemos cuatro capturas que se han realizado en Fragrancia, personas que se han sorprendido cometiendo diferentes hechos, como hurto aquí en el municipio de Tuluá. Tres capturas por orden judicial, una captura de un homicida, una persona que generó un homicidio el año pasado. También tenemos cinco capturados que son expendedores de estupefacientes y dos de recuperación de motocicletas. Durante los diez días del presente año, varias personas han sido sancionadas por el Código Nacional de Policía. En el Código Nacional de Policía se han aplicado 32 comparendos, donde el mayor número ha sido por las épocas de fiesta, ha sido el consumo de sustancias alucinógenas y el consumo de bebidas embriagantes en espacio abierto al público. La segunda ha sido estupefacientes y la tercera y respeto a la autoridad. Con esto tenemos gran cantidad en el tema de capturas, iniciando con una actividad fuerte en el municipio de Tuluá y haciéndole frente a la lucha contra el microtráfico. La desarticulación de bandas delincuenciales y procesos de extinción de dominio es el balance entregado por la Secretaría de Gobierno de Andalucía. Sí, 2018, pues el municipio a nivel de operación tuvimos muy buenos resultados. Hemos adelantado trabajos de investigación que nos han permitido hacer capturas a grupos importantes, hacer allanamientos e incluso por primera vez en Andalucía tuvimos extensiones de dominio en casas donde se tenía expendio y eso ha generado una percepción positiva en la comunidad. Y para 2019 seguimos con los mismos trabajos, inteligencia, CIGIN, CIPOL, todas las instituciones, tanto policía como ejército, están haciendo los trabajos pertinentes para poder contrarrestar el microtráfico, que es uno de los factores que más afecta a nuestro municipio y que también por la cercatenía que tenemos con Tuluá, que es un municipio mucho más grande, pues también nos vemos afectados por esto. Secretaría, tema de homicidios, ¿cómo cerró el año? ¿Qué expectativas se tiene para ese? ¿Esperan reducir la cifra? Pues 2018 lo cerramos con un incremento comparado a 2017 de cuatro homicidios más, tuvimos, pero pues el objetivo y el trabajo que queremos hacer es que logramos disminuir 2019 con esas estadísticas que venimos. Prácticamente todos los casos se tienen, es por tema de microtráfico de bandas, entonces, pues por eso va a ser el fuerte del trabajo hacia esa parte para poder contrarrestar este incremento que tuvimos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso espere más información. Vamos, vamos para Río Frío, donde maravilla, playa, brisa y río. Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida salónica. Allá nos vemos, donde maravilla, todos los domingos viejoteca. Mmm, delicioso, donde maravilla, nos vemos, playa, brisa y río. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Continuamos con más información. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la vía Bugayotoco, a la altura del sector conocido como La Palomera. En este hecho resultaron 10 personas lesionadas. El hecho se registró en la noche de este miércoles en este corredor vial. Los vehículos involucrados fueron un tractocamión proveniente de Buenaventura, el cual transportaba maíz, un bus de servicio público con varios pasajeros, que se desplazaba hacia Yotoco y una motocicleta. Organismos de socorro llegaron a ese lugar de la colisión y trasladaron a los heridos a varios centros asistenciales. Algunas de las víctimas sufrieron traumas faciales y cráneo encefálicos. Se adelantan las investigaciones para dar con las causas de este accidente vial. La reducción de los delitos en todas sus expresiones es uno de los objetivos del gobierno de Tuluá en coordinación con la Policía Nacional. La Policía Nacional viene realizando en todos los sectores de la ciudad y no solamente con esta comunidad, sino un permanente ejercicio de control y vigilancia. Yo voy a mencionarle tres casos de los que hemos tenido estos primeros días de inicio del año, que se han presentado tres homicidios, pero de los cuales hoy existen muy buenos resultados. Recuerde que en la madrugada del primero de enero se presentó un homicidio sobre el barrio La Inmaculada, un joven que compartía con su familia. Allí ya hay una persona identificada, ya hay una orden de captura y esperamos que en los próximos días este sujeto sea puesto a buen recaudo y que responda ante la sociedad por el hecho que cometió. Se presenta un segundo homicidio en un caso de intolerancia de un joven en el sector de un cañal del barrio La Esperanza donde se captura en flagrancia como tal al sujeto que comete el homicidio. Y la investigación avanza por muy buen camino la que le costó la vida a la integrante de la comunidad LGTBI. Nosotros no podemos garantizar al 100% la vigilancia permanente a cada ciudadano, pero sí todos nuestros organismos están trabajando de manera muy intensa en dar los resultados como hoy los vamos a presentar en relación a estos tres homicidios, pero también combatiendo toda la movilidad de crimen que pueda afectar a la ciudadanía. El compromiso del gobierno municipal es reducir todas las expresiones de delito en la Villa de Céspedes y en el que la ciudadanía tome confianza en su fuerza pública. Los alcances del decreto que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años en Cali y el presunto delincuente que fue dado de baja en medio de un atraco en la capital Vallecaucana entre las noticias de nuestro panorama regional. Estos videos dimensionan la gravedad del accidente de tránsito registrado en la noche de este miércoles a la altura del sector de Los Almendros en la variante de Cartago. El siniestro vial cobró la vida de un menor de 17 años que se movilizaba en una bicicleta. La víctima se conoció que cumplía la mayoría de edad en el mes de mayo. Autoridades de tránsito en la Villa de Robledo asumieron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del percance. Tal como lo muestra este video grabado desde celular, este sujeto fue ultimado en la calle 17 con carrera 39 cuando presuntamente iba a cometer un robo en la ciudad de Cali. Al parecer y según testigos un ciudadano de un carro al percatarse la situación le disparó cuando observó el robo. Las autoridades expresaron que por esta acción fue capturada una persona a quien se le incautó un arma de fuego. Efectivamente dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta pretendían ocasionar un hurto a un ciudadano que estaba al interior de un vehículo. Este a su vez reacciona con un arma de fuego causándole daños a la motocicleta e hiriendo a uno de los dos sujetos que pretendían cometerle el hurto. En el lugar de los hechos uno de los ciudadanos pierde la vida, un delincuente pierde la vida, el otro es capturado por la comunidad, se les incauta un arma de fuego y la motocicleta con la que iban a cometer el hecho criminal. El comandante encargado de la Policía Metropolitana en Cali, Coronel Fabiano Espina, explicó detalles de la entrada en vigencia del decreto que expidió la Alcaldía de Santiago de Cali y que establece la prohibición de parrillero hombre a motociclistas cuya edad sea mayor de 14 años, las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Quiere decir que la norma se expidió el 2 de enero, la amplía por 6 meses, tiene una vigencia de 6 meses, donde también le dan la facultad solamente a la policía de aplicar el comparendo. Nosotros hacemos relación de la aplicación del comparendo mediante el artículo 35, numeral 2 del Código Nacional de Policía, que dice que a la letra dice comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y autoridades, por lo tanto, no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas. Y el numeral 2 dice incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. CNS Noticias lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Eufrosina Amador de León, madre del periodista y director de la O de los Robles, William Loaiza Amador. Las exequias de la señora Eufrosina Amador de León se llevarán a cabo este viernes 11 de enero a las 3 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, padres franciscanos de Tuluá. Pase en su tumba. CNS Noticias lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Eufrosina Amador de León, madre del periodista y director de la voz de los Robles, William Loaiza Amador. Las exequias de la señora Eufrosina Amador de León se llevarán a cabo este viernes 11 de enero a las 3 de la tarde. En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, padre franciscanos de Tuluá, pase en su tumba. Continuando con más información, el gobierno municipal entregará ayudas a los afectados del vendaval registrado hace una semana en la vereda Cienegueta, zona rural de la Villa de Céspedes. Fueron 30 familias del Callejo en la Cruz que resultaron afectadas tras el vendaval que se presentó en algunas zonas de Tuluá. Bueno, nosotros una vez hicimos la evaluación de las familias afectadas, las viviendas, que aproximadamente son 30, de cuáles 5 con una afectación total de cubierta y aproximadamente unas 15 con afectaciones parciales. Las ayudas que estamos gestionando a través de la administración municipal consisten en tejas de zinc y algunos colchones, que es lo que tenemos nosotros en el momento en bodega para poder ayudar a esa población. Son ayudas que van a ayudar a mitigar de pronto los daños que ocasionaron ese vendaval, pero que no va a ayudar en el 6% a lo que tenían antes. Sí, a ver, lo que pasa es que es un tema de invasión. El callejón, digamos que casi que el 70% del callejón es una invasión. Son construcciones en guagua, en esterilla, inclusive con techos en plástico. Entonces son situaciones que son bastante susceptibles a este tipo de eventos. Aunque no se puede predecir un fenómeno natural, la prevención ayuda a mitigar los daños de los vendavales. En la evaluación encontramos, pues hombre, que las tejas no son bien ancladas, no están bien amarradas y muchas de estas viviendas realmente son bastante riesgosas la habitabilidad en ellas, porque algunas ya están presentando, digamos, situaciones que pueden llegar en un momento a un colapso, ya así son las recomendaciones del caso. Inclusive hay una particularmente que estamos mirando cómo hacemos un traslado a estas familias, porque realmente las condiciones están riesgosas para una señora que tiene problemas de movilidad y un señor de la tercera edad. El funcionario dio a conocer que el fenómeno del niño iniciará a mediados del mes de enero. Según el IDAN, ha pronosticado que realmente el fenómeno del niño empezaría a mitad de este mes, el 15 aproximadamente, que estamos pendientes y preparados para esto. Dice que posiblemente se extenderá hasta el mes de marzo, esperemos a ver cómo se va comportando, pero realmente sí, la variabilidad climática es bastante compleja. El último informe de la Unidad de Gestión del Riesgo arrojó que las 30 casas afectadas, 5 viviendas fueron destechadas por los vientos, 15 presentaron algún tipo de afectación leve y los daños a las 10 restantes fueron mínimos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso más información. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el ato. En este almacén, en el almacén número 1, el ato en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos, esto es precio de locura. Venga, me encanta. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-08-99 y 224-59-31. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-05-36 y 225-8181. Volvemos con más información en CNS Noticias y muy atentos porque la DIAN alerta a los contribuyentes sobre los correos electrónicos falsos que siguen llegando a través de redes sociales solicitando información. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN alerta a la ciudadanía sobre dos nuevas versiones de correos fraudulentos enviados a nombre de la entidad. Constantemente las personas están siendo engañadas a través de los correos electrónicos, incluso a veces a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. La gente debe tener claro que todos los servicios de la DIAN son completamente gratuitos. Ninguna información se va a solicitar a través de correo electrónico, ninguna información relacionada con información contable, datos sensibles, datos de las personas. Nada de eso nosotros lo solicitamos, jamás se cobra por los servicios que presta la DIAN y todo funcionario que esté actuando a nombre de la DIAN está debidamente identificado. Estos mensajes que provienen de correos con dominios arroba DIAN.com claramente no son oficiales los correos DIAN siempre tienen el dominio arroba DIAN.gov.co Y nuestros correos todos tienen un código de verificación que está en la parte superior del correo electrónico. Antes de abrir cualquier archivo o de revisar cualquier información que sea enviada a través del correo electrónico, la invitación es que busquen ese número de verificación. Una vez que ustedes ven que tiene ese número de verificación, ingresan a la página de la DIAN www.dian.gov.co Ahí en la página principal hay un enlace para verificación de correos en la sección de servicios. Allí usted ingresa ese código de verificación y a través de la página le va a decir si corresponde o no a un correo de la DIAN. Sobre el tema la autoridad tributaria recordó a ciudadanos y contribuyentes que es fundamental validar la información emitida por la entidad y no descargar los archivos adjuntos para no ser afectado por esta conducta fraudulenta. Lo importante es que la gente tenga la precaución, no envíen ningún tipo de información a través del correo electrónico y que no abran archivos porque normalmente va a ser un archivo fraudulento. Vemos que muchos de los correos traen unos enlaces que al final nos indican que es un ORG o es un .net. Nuestra página es www.dian.gov.co No tenemos una terminación en ORG ni en net. Entonces con eso ya es un indicativo de que es un correo fraudulento y de que pretenden robarnos información. Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Grupo Ecológico GEA hace un llamado al Gobierno Local y Organizaciones Animalistas para darle continuidad a la Junta Municipal Defensora de Animales. Este comunicado se emitió el pasado 8 de enero y el cual tiene dos finalidades. La primera es que hacerle un llamado a la Administración Municipal de que le apostemos este año a que la Junta Municipal sea más secuencial, que cite más seguido, que haga lo que la ley dice, que es una vez al mes. Eso pues por un lado. En segundo, pues también como resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en la Junta desde que se fundó hace dos años. Pero también una como autocrítica de que por el hecho de no ser como secuencial, de no tener como un norte fijo, se ha vuelto como una Junta que poco ha propuesto y que se ha estancado en unos temas específicos. La Junta Defensora de Animales lleva dos años funcionando en Tuluá y mediante un acuerdo hacen parte de las diferentes dependencias de la Administración y Personería Municipal, Policía Nacional, CBC y cuatro organizaciones animalistas y ambientalistas. En estos dos años la mesa ha estado en un proceso de instalación, como de organización, pero se han logrado dar debates como la ampliación de cupos de los programas de esterilización y como lo dije anteriormente, la construcción del decreto que va a permitir como regular un poco el tránsito de los vehículos de tracción animal y ha servido como un espacio también para hacer denuncias en torno a diferentes casos de maltrato que se han venido haciendo y se han podido como hacer como co-equiperos con las diferentes dependencias. Desde el Grupo Ecológico GEA se espera un pronto pronunciamiento por parte de la Administración Municipal y así solicitar que se vuelva a reactivar esta Junta. Posiblemente y lo más seguro es que en el transcurso de la semana nos darán respuesta o la Administración se pronunciará con la reunión, que es lo que realmente queremos, que se pronuncie citando reunión para debatir como el comunicado que nosotros hicimos y pues si se acoge o no se acoge. En esta Junta se ha avanzado en temas de interés como la construcción del centro de bienestar, la regulación de cabalgatas, la creación de un programa educativo en torno al conocimiento y conservación de especies que sean en vías de extinción que son características del municipio y la consolidación de un decreto para regular el vehículo de tracción animal. Se están ultimando los detalles de las fiestas municipales de Andalucía en el marco de sus 135 años de fundación. En el siguiente informe les contamos la variedad en programación. Los andaluces iniciarán el año con sus fiestas municipales, las cuales tendrán una variada programación. El día jueves será la cabalgata infantil y en Tarima estará el émule de Julio Jaramillo. El día viernes será la cabalgata y luego la presentación de los artistas Nelson Velázquez y Jessy Uribe. El sábado los beta de Colombia Willy González y Franci. El domingo en las fiestas del río estarán los hermanos Medina y en el parque principal Ñejo. Sí, gracias a Dios han venido trabajando y la comunidad, más que todo la comunidad es la que sabe que si nosotros hacemos las cosas bien, que si ellos se comportan bien, pues vamos a tener las mejores fiestas. Invitarlos también al carnaval, que ahora un año fue un gran éxito y este año pues tenemos muchos participantes y lógicamente pues ese es el evento también grande de las festividades de nuestro municipio. La invitación es para que propios y visitantes disfruten de estas fiestas municipalistas que llegaron a su versión 135. Bueno, las tenemos del 17 al 20 de enero y lógicamente invitarlos que vengan y gocen de estas festividades de nuestro municipio que los está esperando con los brazos abiertos para que lo disfruten, pero sí con sana calma. Fiestas que se realizarán del 17 al 20 de enero en el municipio de Andalucía. A continuación, los indicadores económicos. El dólar bajó 1.16% y se vende a 3.128 pesos con 7 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 77 centavos. El precio del café subió 0.09% y se vende en los mercados internacionales a 105 dólares con 40 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.56 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.04% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.622 con 69 centavos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, espere los deportes. Deseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Regresamos a los deportes. A sus 24 años llegó a Cortuloa el delantero Sebastián Herrera, el futbolista que se incorporó al equipo Corazón. La verdad que muy contento nuevamente de estar aquí. Desde el primer momento que llegué a esta institución me sentí como en casa y uno siempre quiere volver a casa. Entonces, con muchas ganas, con mucha disposición, con muchas metas y esperemos, con la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico, de todos, poder sacar este proyecto adelante. Yo creo que pueden esperar goles. Creo que aquí me trajeron con esa finalidad de marcar goles, de ser de pronto ese referente arriba. Vengo con muchas ganas, con mucha disposición a lograr eso y eso es lo que la gente puede esperar de Sebastián. Es importante, creo que es un aprendizaje, es todo un señor, más allá de ser un compañero, es una de esas personas que lo acogen a uno, que le explican la manera como uno debe desenvolverse en la cancha. Vengo con la intención de ascender este equipo, es un equipo que merece estar en primera división. Rodrigo Larra Onda, preparador físico de Cortuloa, dio a conocer cómo avanza la pretemporada del conjunto tulueño, esto de cara al torneo Águila. La pretemporada del cuadro tulueño avanza acorde con el cronograma. Actividades de preparación que son acompañadas por algunos jugadores de la categoría sub-20. Bueno, la verdad, de buena manera, creo que hasta el momento lo que se ha planificado se ha podido cumplir. Era una de las metas que teníamos de poder albergar a todos los chicos que se han promovido de la categoría sub-20, algunos de las sub-17 que están trabajando con nosotros. Y con base en eso, pues creo que estamos cumpliendo con el objetivo de darles información, de que vayan creciendo desde su aspecto físico y que en esa memoria futbolística que el profe Álvaro quiere, pues tengamos la posibilidad de tener alternativas a futuro. Se estima que para el inicio del torneo Águila, los jugadores ya cuenten con una óptima capacidad física. Y esperemos que al inicio del torneo tengamos un grupo, si no al 100%, con un muy buen porcentaje de su capacidad física para enfrentar la primera fecha del torneo. El torneo Águila dará inicio en el mes de febrero. En CNC Noticias les presentamos la última parte de la historia de Cortulua, una mirada de los altibajos que ha tenido el equipo corazón. Luego de seis años, el equipo corazón vuelve a latir con la exclusión de su nombre de la lista del tesoro de los Estados Unidos, que lo publicó en su página de internet. Es un logro muy grande, muy inmenso, no solo para Tuluá, no solo para la institución, sino para el fútbol a nivel nacional e internacional. Otro momento importante de la Corporación Club Deportivo Tuluá es la participación en la capital de la República, cuando la de Mayor organiza los dos triangulares. En uno de ellos estaba la Corporación Deportivo Tuluá. En esa oportunidad asciende Cortulua a la primera división y después de ese ascenso, yo no sé de qué manera, comienzan a retornar y comienzan a llegar a Cortulua una cantidad de jugadores importantes que nadie tenía dentro de la carpeta y se conforma el gran equipo, el equipo BUN. Y con ese equipo, creo que después de la participación en Copa Libertadores del año 2001, Cortulua logra hacer la segunda mejor campaña de su historia. Y Cortulua llega a la semifinal y la pierde frente al cuadro deportivo independiente Medellín. Pero eso fue un equipazo el que tenía Cortulua, mire, de ese equipo sale Miguel Borja y va al fútbol internacional. ¿Qué pasa cuando estáisedis? Acompañamiento de los laterales, la presencia de Candelo y un hombre que en el área siempre inquieta, Borja. Y ahí está primero Roa, ahora sí Borja se volteó el marco, oh, lo dirigimos por ahí, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Ese último partido se juega Frente al cuadro Once Caldas en la ciudad de Manizales Y allí aparecen una cantidad de comentarios Que fue que le metieron la mano Que dieron no sé cuántos bombones Que cuántos turrones Que una platica y tal Y eso se armó una situación complicada Con ese descenso de Cortuló Y con ese partido del Once Caldas Que parecía que se estuviera jugando la vida De la mamá o de la familia de todos los jugadores Porque eso fue un partido aparte Que se jugó el Once Caldas frente a la Corporación Deportiva de Tuluá Ese es un momento inolvidable También lo del Medellín Un momento lindo Pero lo del descenso un momento triste Para la Corporación Deportiva de Tuluá Cortuló En este momento Me parece que es una de las instituciones Del fútbol profesional colombiano De los 36 equipos del fútbol profesional colombiano Me parece que es una de las instituciones Administrativamente Deportivamente mejor organizadas Porque para nadie es un secreto Que es una envidia Para quienes vienen a visitar la sede deportiva del Cairo La sede de la Corporación Deportiva de Tuluá Administrativamente es un equipo organizado Es un equipo que es apegado Y cumple con la norma y con la ley Las canteras Las divisiones menores de Cortuló Son extraordinarias Se tiene talento Un grupo de profesores De adiestradores De técnicos Que tienen la capacidad Para ir formando a todos estos chicos Una junta directiva Conformado por Oscar Ignacio Y Oscar Arturo Martán Me parece que Son dos hombres pensantes Inteligentes Para dirigir esta institución Y sin lugar a dudas La Corporación Deportiva de Tuluá Es uno de los clubes Con mejor presente Pero mayor proyección en el futuro Una disciplina que busca obtener buenos resultados En las justas regionales Es la natación Proceso de formación Que lidera su entrenador Eber Collazos Con miras en hacer una buena presentación En las justas departamentales A realizarse en Buenaventura La disciplina de natación Inició trabajos de preparación Para estas competencias El año anterior Cuando empezamos Asistieron 12 nadadores Y este año Asistieron 19 nadadores Y el objetivo Es reivindicarnos En resultados En juegos departamentales Que van a ser en Buenaventura Según su entrenador La competencia en el agua Es a otro nivel En las próximas justas Hoy iniciamos Nadando suave Velocidades cómodas Hacer una adaptación De dos o tres semanas Para luego sí Ir progresivamente Aumentando La intensidad En las cargas De entrenamiento La natación Tiene su propia exigencia De cara a los juegos Departamentales Que se llevarán a cabo En el principal puerto Sobre el Pacífico Colombiano Sí Por ahora Está el niño Luis Enrique Flores Y la niña Luciana Rendón Tienen excelente Atictú Y buena disposición Y el objetivo Es hacer una buena Preparación Y representar bien A Tuluá En los juegos Departamentales El proceso De entrenamiento Es arduo En esta disciplina Buscando siempre Obtener los mejores Resultados De cada competencia Cuando se habla De procesos Hay que pensar A mediano Y largo plazo Es Hay una frase Que dice Que El éxito Sin proceso Es efímero Y el éxito Con verdaderos Procesos Es longevo De eso se trata Es de Ir Con planificación Sin saltar etapas Ir respetando Los procesos Pedagógicos Didácticos Fisiológicos Las edades Biológicas De los niños Y si se logra Un resultado Bienvenido sea El ciclomontañismo Es una de las disciplinas De Tuluá Que busca Entregarle buenas noticias De cara al calendario De competencias En el nuevo año El calendario Para esta disciplina Es variado Y sus deportistas Son conscientes De las competencias Para este 2019 Este año Se nos viene Muy buen ramillete De carreras Porque este año Vienen juegos Nacionales Traemos Un muy buen Trabajo Planificado Para Alex Juan Pablo Zapata Que es nuestra carta Es un Corredor Que acaba de pasar A la Sub-23 Ya tuvimos La primera carrera En la feria Manizales Este pasado lunes Haciendo muy buena Representación Y venimos Trabajando muy fuerte Ya En la parte física Con El fortalecimiento De gimnasio Y fortaleciendo Unas partes Físicamente Para afrontar La temporada 2019 La constancia Es vital Para obtener Los resultados Que se proyectan Los deportistas Del corazón Del valle Nos ratificamos Con los muchachos Y Hacemos énfasis En toda Este Motriz Lúdico Para que En dado momento Se diviertan Desarrollen Sus Estes Motrices A través del ciclismo O sea Lo de nosotros Ciclomontañismo A través del juego Y recreándose Que tengan Un espacio Como de recreación No de entreno Sino de recreación Así lo toman todos Y En dado momento Ya ellos Han desarrollado Sus Estes Características Para el ciclomontañismo Y ya comienzan En la parte competitiva Ciclomontañismo Es un deporte De alta exigencia En quienes practican Este deporte En el grupo Nosotros siempre Manejamos grandecito Siempre están Algunos corredores Pasivos Hay otros que Siempre Le meten Mucha gana Y esos son los que En poco tiempo Comienzan a dar resultados En Diferentes competencias Departamentales Hasta aquí Toda la información Deportiva En CNS Noticias Nos vamos a una Pequeña pausa Comercial Ya regresamos Con más información Hermes Comunicaciones Te invita a ganar Dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-88-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225-09-73 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y Poliuretaño Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 24-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Supergira Tú por Supergira Buenas tardes ¿Puedes realizar un libro? Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez ¿Qué quieras? A nivel nacional Inseguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergira El giro que quiera A nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergira Regresamos con más información La gobernación La gobernación del Valle del Cauca Realizará un consejo de seguridad Tras el aberrante caso Donde una mujer fue asesinada en Cali El caso de una joven caleña atacada por su expareja durante el inicio de año y para quien fue activado el código rosa para garantizar su atención y protección será expuesto por el gobierno departamental ante un consejo de seguridad de mujer en el que se determinará si la ruta de atención de mujeres víctimas de violencia de género ha sido atendido adecuadamente Lo que nosotros hacemos desde la gobernación en este momento es hacer seguimiento que se active todo el protocolo debido y en ese momento pues nos encontramos acompañando la familia y haciendo la articulación interinstitucional para el manejo del caso Es tan grave este caso que la gobernadora pide un consejo de seguridad para hacer un estudio de este caso en particular y del tema de feminicidios y también de la población LGTBI que ha sido violentada en los últimos meses La joven con múltiples heridas recibe toda la atención médica para garantizar su salud Ingresa al hospital como una urgencia vital luego de ser trasladada desde el sitio de la ocurrencia de los hechos es sometida a cirugía inicialmente se estabiliza la paciente y en estos momentos se encuentra pendiente de otros procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con algunas de las partes donde fue afectada La víctima cuenta con el acompañamiento desde el gobierno departamental para hacer efectiva la ruta de atención En este caso que estamos atendiendo en este momento esperamos poder apoyarle para que sea atendida dentro de un hogar de acogida o cualquier otra medida de protección que se pueda utilizar para garantizar la vida de ella Para la gobernación del valle es una prioridad la garantía de los derechos de las mujeres en este tipo de casos Para esta joven se adelanta un seguimiento que permita el manejo oportuno y así garantizar la vida y la integridad a través del código rosa Los presbíteros que conforman la diócesis de Cartago se encuentran por esta semana en Tuluá participando de un retiro espiritual liderado por Monseñor José Alejandro Castaño Como ya es habitual año tras año se da lugar a un retiro espiritual de los 75 sacerdotes que conforman la diócesis de Cartago El prelado de la iglesia en el norte del valle subrayó que este es un espacio para encontrarse con Dios y evaluar las funciones de los ministros en favor de las comunidades Y es una tradición milenaria en la iglesia hacer retiros espirituales quienes pertenecemos bien al clero diosesano o al clero de comunidades religiosas o religiosos y religiosas sin más De tal manera que este año estamos cumpliendo lo que hacemos cada año Una semana de retiros espirituales que es de reflexión, de revisión de nuestra vida sacerdotal De mirar hacia donde debemos dirigir nuestra vocación sacerdotal y como en nombre de la iglesia estamos llevando el mensaje de Jesús Esa es la realidad de este encuentro que es más hacia adentro que hacia afuera Tenemos oportunidad de reunirnos en otras ocasiones para mirar nuestro apostolado, las obras que hacemos Momento de espiritualidad que se lleva a cabo por esta semana en la Casa de Retiro La Hombría en Tuluá Nosotros como iglesia particular y siguiendo el anhelo de la iglesia universal y por supuesto del Papa Más del Papa Francisco que de los papas anteriores que han vuelto su mirada hacia América Latina Hemos hecho una campaña para ayudar a los migrantes venezolanos porque son hermanos nuestros Y sabemos de su sufrimiento, de sus necesidades y de sus dolores Estamos implementando unas ayudas del extranjero para fomentar una granja que sea productiva Y que a ellos les dé entonces una capacidad de trabajo y también de subsistencia digna La oportunidad de estos retiros espirituales dinamiza la acción de la iglesia católica en el norte del departamento Los sacerdotes pensamos que siempre tenemos algo que mejorar, que tenemos que confrontar nuestra conciencia Nuestra actividad con lo que el Señor nos ha pedido, ser sus testigos, sus mensajeros, sus amigos Ser los promulgadores del evangelio y esa es nuestra misión, de tal manera que si estamos haciendo algo Que seguramente lo habrá, no es la mejor manera, tenemos que corregirlo Y si lo estamos haciendo bien, tenemos que superarlo La diócesis de Cartago, como todas las demás diócesis del país, repito, tienen obras sociales maravillosas Y ha sido desde siempre, ha sido una actividad de la iglesia, servir a los pobres Este encuentro de sacerdotes culminará con una eucaristía presidida por Monseñor José Alejandro Castaño Obispo de la diócesis de Cartago Desde el mes de noviembre empezó a funcionar el Centro Vida en el municipio de Andalucía 20 personas de la tercera edad se benefician con este programa El Centro Vida de Andalucía es una alternativa que se creó con el fin de brindar bienestar a adultos mayores Que se encuentran desamparados en este municipio Que es un espacio de atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad Y que se da producto de la gestión del alcalde Wilson Pérez Aplicando los recursos de la estampilla del adulto mayor De esta manera ya nosotros tenemos la capacidad de atender hasta 20 adultos mayores Una atención integral que incluye alimentación y toda la atención psicosocial que ellos merecen Con este programa la administración municipal ofrece alimentación a quienes a su edad Ya no pueden valerse por sus propios medios Tenemos 20 abuelitos que están en el programa Pero también esto nos permite extender la atención hacia el ancianato Con estos recursos igualmente estamos apoyando el ancianato El hogar del anciano Federico Zanán Que funciona en otra localidad, en otro sitio del municipio Y ellos también han recibido importantes recursos Para que nuestra población mayor en condición vulnerable Pues tengan la atención como se merecen El Centro Vida opera del año pasado con el apoyo de la Gobernación del Valle Y gracias a la aprobación de la estampilla del adulto mayor Para captar recursos a favor de este proyecto Sí, dependerá del recurso que el municipio recaude cada año Esta es una estampilla que ordena un porcentaje de los contratos que ejecute la administración Entonces el recurso va a ir fluctuando año a año Entonces dependiendo de eso miramos si la capacidad nos da para más o para menos Se espera que el Centro Vida crezca en recursos para que de igual manera Se pueda atender una mayor cantidad de beneficiarios Hasta aquí toda la información en CNC Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos puede encontrar como CNC Tuluá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!